¿Cuál es tu opinión sobre la puesta en marcha del puerto de Shanghái a Shanghái? Muy positiva, mira, bien manejado, es el equivalente a lo que pasó con el comercio peruano, con el canal de Panamá, hace 100 años. Es muy potente y puede ser un cambio importante de cara al comercio internacional, no solamente de Perú, de América Latina con todo el Asia. Es muy potente y ojalá que lo supongamos aprovechar. Vamos a llevar carga peruana y también de toda América del Sur allá y vamos a traer carga de todo el continente asiático para acá, es un ida y vuelta para aprovechar el fleca. ¿Podrá afectar a la industria nacional? No, porque ahorita ya puedes importar de China sin ningún problema. No, no, si ya ahora puedes soportar, no vas a poder soportar. Es lo mismo, realmente va a ser más, va a ser en menos días, pero es lo mismo. Va a llegar a los mismos precios. Ya, ¿los volúmenes no van a ser mayores y los precios más bajos? No, no, porque esos volúmenes ya llegan a los días por Callao. Los mismos volúmenes van a llegar ahora por Chascai. ¿El puerto de Corillo que se está hablando para...? No, es pura ilusión, no hay tanta carga y tampoco si Corillo va a llegar por cualquier línea que no sea asiática, no tiene futuro, porque la carga para Europa y Estados Unidos ya la cubre Callao. ¿El puerto de Matarani se mantiene como líder en transporte de minerales? Sí, y suficiente para todo el sur. Yo Corillo no tiene espacio por ahora. ¿El puerto de Callao, que ya está también ampliado y con sus mejoras, compite en algo con el DP World? Ya no, porque ahora se van a repartir los mercados. Toda la carga que va a Estados Unidos, a la costa oeste o que va a Europa, va a salir por Callao. La carga que va al lado, se va a salir por Chascai, o sea que no hay mayor problema por ese lado.